A esta altura del juego, que anoche se atreva a hablar por televisión para que ustedes vean que aquí existe un desgaste de la ley y de la memoria y de la conciencia y de la ideología, que este señor, Leonel Fernández, si atreve a hablar por televisión, criticar cosas que él hizo a nombre del presidente presente y de estarle este señor suelto, el señor debería estar preso. Pero cuando los países se van desgastando las leyes, que las leyes no tienen consecuencias, se puede dar el lujo de salir este carajo por televisión a hacer observaciones cuando él fue presidente tres veces. Y lo bueno es que está usando el lenguaje de, como le dicen la gente, el lenguaje de la culebra envenenada para volvernos a confundir, porque aquí ni hay conciencia, ni hay estado, ni hay consecuencia de ley. Este señor, el discurso de anoche volvió a recatar otra vez su lenguaje castellano, su lenguaje del centro de España, con la Z y así acentuado con la Z, con esa entonación que él bien domina, se enovió otra vez, quiso anoche hablarnos cancinos tan lindos, tan bonitos, que quiere volver otra vez a ser presidente para volver a jodernos y crear un grupo de maleantes. Volvió otra vez, volvió otra vez, porque aquí no hay ni conciencia de clase, ni una firmeza ideológica que determine que este señor ya está bueno. Bueno, tú creaste la base para crear lo que ha sido el PLD de Danilo. Tú creaste la base para que hoy hasta los hermanos del presidente están presos. Y tú dirías, no, pero ese Danilo, pero ese partido lo creaste tú. Un hombre capaz de terminar con una frase tan bella como la de Confucio, un hombre sabio que aplicó muchísima estrategia de guerra y política, pero siempre en la defensa de no aplicar leyes en base a la corrupción como lo hizo él. Él sí fue capaz de repetir a Confucio, pero no practica la filosofía de Confucio. Él es capaz de citar a Juan Bosch, pero no practicó la honestidad de Juan Bosch. Él es capaz con sus setas, con sus heces, con su verbo, con su belleza. Coño, pero no aplicó en la práctica lo que él sabe. No aplicó en la práctica que te puede repetir cien veces a Mao Zedong. Te puede repetir cien veces a Karl Omar y hasta te puede repetir a Mahama Gandhi. O te puede repetir a Juan Pablo Duarte, pero en la práctica no hubo esa traducción. De hecho, porque de lo contrario, tuviésemos un país diferente y un país donde Danilo, al ver que él hizo un gobierno con tanta honestidad, Danilo hubiese sido menos ladrón. Pero ¿qué dijo Danilo la primera vez que hizo la juramentación? A mí lo que me han dejado, recuérdense, no lo olviden que Danilo dijo, a mí lo que me han dejado es una carga, es una carga de factura y de deuda, le dijo Danilo a él. Entonces, pueblo, mala memoria, va a repetir que este sinvergüenza vuelva otra vez a dañar el país, como dijo él una vez, ahora duraremos 40 años, 42 años en el poder. Oye, pueblo, sin conciencia, sin madurez, sin ideología, se atreve a no prender la luz para que sujetos de esta naturaleza, con una mentalidad de práctica oscura, vuelvan al poder.